La persistente lluvia ha embarrado el campo. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reylen. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenas tardes, gracias por estar. Tenemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincantes. Ambos equipos ocupan sus posiciones y suena el silbato inicial. Están presionando mucho. Conseguido meterse. Es un centro largo. Consigue escaparse. Consigue centrarse. ¡Gol! 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 ¡Vaya hora de arte! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. ¡Un disparo fantástico! ¡Gracias! Es un hombre muy hábito. ¡Qué oportuno ha sido! ¡Tuya, mía, mía, tuya! ¡La pasa con la cabeza! ¡Gol, gol, gol! ¡Magnífico! ¡Vuelve a matar! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. ¡Llega y dispara! Entramos en los últimos cinco minutos. ¡Qué bien se ha metido! Señal al final de los primeros cuarenta y cinco minutos. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es dos a cero. Bien, Javier. ¿Qué opinión te merece lo que estás viendo? Creo que no están creando muchas oportunidades. Estoy de acuerdo en todo. Tendremos que esperar al segundo tiempo. ¡Suena el simpatro que da inicio al segundo tiempo! ¡No pueden dejarlo solo! ¡No pueden dejarlo solo! ¡No pueden dejarlo solo! ¡Señala la falta! ¡Para eso es tarjeta amarilla, sin duda. ¡Ha conseguido conectar! Pase con la cabeza Tiene espacio arriba Y chuta Ha conectado mal con el balón Tuya mía, mía tuya Busca sorprender al portero Será saque de puerta ¡Oh, qué ocasión! Le han podido los nervios Y ha conectado fatal con el balón Parece que tiene un guante en el pie Y chuta Hay un jugador haciendo ejercicios de calentamiento en la banda Y chuta Diez minutos final Consigue escaparse A ver si atacan ahora Están peleando por cada balón Y chuta El portero atrapa sin dificultad Y sigue, y sigue, y sigue Falta, falta, eso es falta Ha habido una sustitución Una defensa excelente Fíjate como regatea Pues sí, es falta Este sería un mal momento para distraerse Consigue coletar la cadena Dispara sin pensárselo El final de un partido al que no le ha faltado la emoción Consigue la victoria en un partido Entonces, Javier ¿Qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Y aquí ponemos punto final Les saluda Guillermo Reiler Hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández Gracias, Javier Gracias a ti, Guillermo Pues bien, amantes del fútbol Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.